Si tienes dos buenos amigos, puedes manipular a quien sea psicológicamente para que te elija. Esto lo aprendí por las malas. Una niña en un bar me robó mi sombrero. Me distraje y cuando me di cuenta, la sinvergüenza ya no estaba. Así que en mi caminata por el pueblo el día siguiente, iba decidido a comprar uno nuevo. Pregunté en el primer puesto cuánto costaba. 220 pesos. ¿Es lo menos? Sí, es lo menos. Pregunté en el siguiente puesto por el mismo sombrero. También 220 pesos. Pregunté en el tercer y último puesto cuánto costaba el mismo sombrero. Y la señora volteó hacia los lados como si estuviera haciendo algo malo. Y me dijo en voz muy baja, te lo pongo en 170. Y yo que me creo muy listo creía entender lo que estaba pasando. Dije, me lo dijo en voz baja, porque seguro que no quiere que sus competidores se enteren de que me lo está dando tan barato. Aproveché la oportunidad y le pagué el sombrero. Solo para más tarde enterarme que los tres puestos son familia y un solo negocio. Y que llevan años usando esa técnica para vender más. Te manipulan psicológicamente. Los primeros dos puestos te hacen creer que el valor del sombrero es 220. Para que luego cuando te lo ofrezcan en 170 creas que estás frente a una ganga. Venden mucho más y con mucho mejores ganancias que si por ejemplo los tres lo ofrecieran en 150. Te pido que no uses esta técnica de manipulación tripartita la próxima vez que quieras ligar en un bar. Necesitarías dos buenos amigos que de preferencia sean un poco más feos que tú. El primero se acerca a la que te gusta. Y le dice, parece que soy lo mejor que vas a conseguir esta noche. Así que invítame una cerveza. Y ella lo va a mandar a volar. Después de que haya pasado un buen rato. Se va a acercar tu otro amigo feo a decirle. Veo que llevas toda la noche sola. ¿Por qué no me invitas una cuba y bailo una canción contigo? Ella muy enojada pero confundida también lo va a mandar a volar. Y ahí es cuando entras tú, el más guapo de los tres, diciéndole educadamente que te parece bonita y que si te permite invitarle un trago. Después de los dos sucesos anteriores, ella pensará que esta sí es su mejor oportunidad y tomará tu oferta. Muy parecido al truco que me aplicaron los sinvergüenza vendesombreros. Hay un libro que quiero recomendarte. Es el libro que me hubiera gustado leer antes de los 30. Porque te muestra cómo haciendo pequeños cambios en tus hábitos, pronto puedes estar en un lugar muy diferente. Se llama hábitos atómicos. En el comentario anclado hay una guía paso a paso para bajarlo gratis.